Stiller es el nombre del sexto álbum de estudio de Michael Jackson. Fue lanzado al mercado el 30 de noviembre de 1982. Este álbum se convirtió en el más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas en unas 100 millones de copias en todo el mundo. Michael Jackson, Stiller, oficial video en 2003, fue posicionado número 20 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Jackson murió a causa de un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada de Holm Beach en la mañana del 25 de junio de 2009.